No baje la guardia y protéjase, porque el frente frío número 11 hará bajar aún más las temperaturas en gran parte del estado. Incluso se prevén menos 5 grados esto en comunidades y municipios de la sierra. Rachas de hasta 80 kilómetros por hora y descenso marcado en la temperatura de hasta menos 5 grados en comunidades y municipios de la sierra. Se prevé en origine el frente frío número 11 en su desplazamiento por el estado. Estas condiciones se estima prevalecerán todo el fin de semana. Se espera un descenso entre unos 3, 4 grados centígrados en promedio para el estado de Sonora. Así que sí será una baja importante de temperaturas. Varios valores bajo cero se van a presentar en las zonas altas de la sierra del norte y oriente. Inclusive algunas que podrían rebasar los menos 5 grados en esas zonas por efecto de este sistema. Para la zona urbana de Hermosillo se esperan valores cercanos a los 5 grados al amanecer. Y en sectores de la periferia y zona rural por debajo de ese valor. Gilberto Lagarda Vázquez, especialista técnico de Conagua, reiteró que se mantienen las condiciones secas sin probabilidad de lluvia. Sin Tilimón, Noticias Telemax.